Enseñen a ese estudiante a diferenciar entre información correcta, información incorrecta, entre cómo yo reconozco una noticia que es real, o una noticia que es un fake news, un deepfake, porque eso van a ser los retos del futuro. Entonces, el estudiante va a tener que pasar por un proceso, ese profesional, por procesos de reconocimiento, de análisis, de preguntarse cosas, de cuestionar. Discriminar la información. Claro, hay que discriminar la información. Así que ahí tiene que haber un elemento de pensamiento crítico. Lo otro es que tiene que haber un profesional que sepa adaptarse, y esa adaptabilidad requiere de aprender y desaprender, aprender y desaprender, porque el mundo cambia demasiado rápido. Lo que tenemos hoy, de aquí a 10 años no va a existir, va a ser otra cosa. En el currículo tienen que haber herramientas de adaptabilidad y del cambio, de cómo yo me propongo, me sobrepongo al cambio. Para eso, el currículo debe estar basado no en la información, y ese es el gran cambio aquí. Nosotros estamos acostumbrados a dar información. No, la información existe. Existe en un montón de sitios, y hoy día yo recibo a los estudiantes que saben cosas que hace 15 años los estudiantes no sabían. Y tú le preguntas dónde la aprendió, la aprendió en YouTube. La aprendieron en YouTube. Entonces, ahora que yo necesito enseñarles, cómo usar esa información, y cómo quizás desaprender algo que sabían y aprender lo nuevo que salió. Para eso quizás, tener estrategias de aprendizaje basado en escenario, donde no solamente nosotros enseñamos la información, sino enseñamos cómo ese estudiante puede aprender a usar la información, depende del escenario. Y quizás, cuando ya tenemos a ese estudiante acostumbrado a algo, cambiárselo. Cambiárselo para que aprenda cómo yo reacciono ahora en este nuevo escenario. ¿Ya tenías todas las respuestas? Pues déjame cambiarte todas las preguntas. A ver cómo entonces reacciona. Ese profesional que puede hacer eso de manera rápida, va a ser efectivo. Ahora le voy a hacer una pregunta a los tres, y es bien difícil, y es contraintuitiva. Puede ser paradójica. Tenemos una máquina perfecta de tres libras. Se llama Celebro. Yo le llamo Celebro porque me gusta celebrar. Esta máquina, su función principal es protegerte de la ansiedad. No se llama ansiedad. Su función principal es protegerte de la ansiedad. Quiere decir que ante todo cambio, que no sea autogedado, no sea autoinducido, tú vas a pasar por cuatro etapas. Negación. Ese inteligencia artificial no sirve. La segunda es el rechazo. Eso de montar una marca personal. No voy a hacer nada. La tercera, la exploración. Cuando empiezas a decir, oye, aquí es lo que me dijo Marco, Gali, Tuli, está chévere. Y luego la aceptación. Todos pasamos por eso. Nadie, nadie te exime de pasar por esas cuatro etapas. La pregunta a los tres. ¿Cómo yo logro que la gente pase por eso rápido? Pues mira, yo siempre he pensado que el cambio va a pasar, estés listo o no estés listo. En donde varía el tema es en el proceso de transición. Las personas somos un poco reacias o limitadas a los procesos de transición y cada proceso de transición del ser humano es diferente. Yo me puedo acelerar dos pasos, Marco puede estar dos pasos atrás, etcétera. Bien. ¿Cómo podemos acelerar esto? Uno es ser conscientes de que estamos en constante cambio. Eso es lo primero. Y número dos, que va atado al comentario de Gali, es el tema de que tenemos que reconocer a nosotros mismos. ¿Cuál es mi proceso de transición? ¿Cómo yo he reaccionado anteriormente? ¿Cómo yo quiero reaccionar en futuro? Y número tres, es poder comunicarlo. ¿Por qué? Porque a veces estamos en estos procesos de cambio, de transición y no lo exploramos, no lo compartimos, no lo comunicamos con otras personas. Y sin tener ese feedback, como le decimos, o el feedback forward, no vas a poder acelerar ese proceso. Entonces te vas a empezar a sentir solo, te vas a empezar a sentir que eres el único o la única que está pasando por esto y te vas a empezar a frustrar. Así que este tipo de procesos tiene que, uno, ser consciente a los cambios. Número dos, conocerte a ti mismo. Y número tres, comunicarlo. Mira, tenemos que estar claros que la vida es complicada. Y cuando nosotros, realmente para nosotros poder trabajar, cuando tenemos la cuestión de la marca personal y en todo en la vida, nosotros tenemos que hacerle caso a lo que nos dice nuestro corazón. Y siempre lo que dice nuestro corazón, nuestra intuición, es lo que realmente en el proceso siempre van a haber días buenos y días no tan buenos. Y tenemos que aceptar los días que no son tan buenos y si hay que tomar los espacios necesarios que hayan que tomar, los vamos a tomar. Porque la vida nos han enseñado, desde pequeños nos enseñan que la vida en el ámbito profesional y en cualquier parte de la vida es como una competencia. Y la realidad es que la vida no es una competencia. Cada persona tiene una historia, cada persona tiene un camino a recorrer que es bien distinto a mi compañero. Quizás tenemos los mismos intereses en común, el mismo fin, pero tú tienes una historia, yo tengo una historia. Y hacerle caso a cómo es que tiene que correr la vida sin intentar querer competir con lo que hacen los demás y simplemente enfocarse en lo que uno quiere. Y aceptar cuando llega ese momento que quizás no tenemos la creatividad, quizás no logramos lo que queríamos. Así que nunca yo veo las cosas como un fracaso. Yo veo las cosas como una opción para trabajar más por esa meta que yo quiero lograr. Y eventualmente todo va a caer en su tiempo si somos consistentes y si somos fieles a nuestras metas y a lo que realmente nos apasiona. El enfoque nos va a guiar a eso, aunque no tengamos momentos tan buenos. Sí, yo creo que nosotros tenemos que hacer dos cosas fundamentalmente y va a dar algo que dijo Gali. Yo creo que tenemos que conocernos. Yo tengo que conocer cuáles son mis fortalezas. La gente se enfoca en cuáles son las debilidades. No, enfócate en cuáles son tus fortalezas. Porque si tú maximizas esas fortalezas cuando lleguen procesos de cambio, que no los podemos evitar, vas a poder sobreponerte a eso amarrado de esas fortalezas que tú tienes. Entonces hay que reconocer cuáles son esas fortalezas y yo tengo que conocerme a mí bien. Esto es lo que yo tengo que ofrecerle a los demás. ¿Qué es lo que tú ofreces? ¿Cómo tú vas a desarrollar eso que tú ofreces? Y cuando llegue el cambio, cuando a mí me cambian todos los escenarios, yo estoy seguro de qué es lo que yo doy, en qué yo soy bueno. Y con esas herramientas es que yo voy a salir al otro lado. Pero yo tengo que conocerme bien. A veces nos desarrollamos pensando en que yo tengo que mejorar las debilidades. Y yo no estoy diciendo que no atendamos las debilidades, pero ojo, puedes tardarte toda una vida pasando de cero a cinco, cuando a lo mejor tenías una habilidad en cinco y la puedes pasar a diez. Y entonces yo tengo que concentrarme en reconocer dónde soy bueno. Eso te va a ayudar a enfrentarte al futuro. Y lo otro es que yo tengo que aprender que la vida no es un camino solitario, que la vida requiere de relaciones efectivas. Yo siempre digo que las relaciones son más importantes que cualquier posición que tú tengas. Haz relaciones efectivas, porque en el camino siempre vas a necesitar la mano de alguien. Yo no creo en el llanero solitario. Yo creo que yo necesito de gente. Yo estoy aquí hoy porque hubo gente que creyó en mí y que pensó que yo era alguien que podía estar en este panel. Aportar. Y eso es importante. Son relaciones que se cultivan. No podemos pensar que yo solo voy a ser el que voy a echar para adelante. No, tú echas para adelante en un camino donde hay otra gente. Y a medida que tú sepas apalancarte de relaciones genuinas. No usar la gente, no usamos la gente, sino que creamos conexiones genuinas con la gente para que en el camino juntos podamos avanzar. Si yo ayudo a otras personas, estoy aportando a la vida de otras personas. Es posible que cuando yo esté en alguna necesidad, esas personas también aporten a mí y me ayuden a echar para adelante. Así que yo creo que yo tengo que conocerme a mí mismo, saber que yo puedo dar, pero hacer relaciones efectivas para que en el camino yo pueda también utilizar la mano de otra persona para salir hacia adelante. Qué bueno lo que mencionan. Y los tres han utilizado la palabra empatía. Y empatía viene de empater, sentir dentro. Y la pregunta es, ¿cómo yo le puedo enseñar a la nueva generación dentro del concepto de estresa suave? Número uno, que el que llega saluda. No el que está, el que llega saluda. Primero, tiene acceso de paso el que va a salir, no el que va a entrar. Me debo presentar primero, antes de pedirle el nombre a la otra persona. Y siempre que debe, llega un mal a la mesa, me debo levantar. ¿Cómo yo le enseño esos elementos básicos que hemos perdido con el paso del tiempo? Y que ayudan a una convivencia y a un clima y un ambiente de trabajo efectivo. Siempre es bien importante saber que nuestro body language es una herramienta que a nosotros nos va a abrir las puertas a muchas cosas. Cuando nosotros queremos lograr cosas y nosotros llegamos a espacios como estos, como eventos privados, la visita a la oficina de alguien, a la casa de alguien, nosotros tenemos que tratar a las personas como a nosotros nos gustaría que nos trataran. Así que el elemento de tú ser una persona sociable, saludar a las personas, presentarte a las personas, abrir puertas, cerrar puertas, dar tu silla. O sea, estar pendiente de lo que está sucediendo en el ámbito donde tú estás. Así sea un cuarto, una oficina. Así sea un profesional que quizás tú admiras y tienes la oportunidad de conocerlo y estar de cerca. Siempre es lo que te va a guiar a tú lograr muchas cosas y la comunicación social y la parte de tu poder hablar y expresar correctamente con las personas y abrirte a las personas. No cerrarte, no ir con la cabeza bajada o ser tímido con las personas. Tú ser más abierto, tú vas a lograr muchas cosas en la vida. Y eso yo lo recalco mucho en el salón de clase. Cuando venimos en las presentaciones, ponen la presentación y dicen, pues la marca que nosotros vamos. Y yo, no, no, no. Realmente, si tú estás en una reunión y tú tienes un cliente que tú le vas a facturar miles de dólares, tú le vas a hablar de esa forma, estamos en el salón, pero el salón es el espacio seguro para cometer errores y para aprender. Así que necesito que tu introducción sea cómo realmente tú vas a presentar en esa reunión. Y eso lo trabajamos con estudiantes desde primer año. Y claramente este año yo he podido ver una diferencia de estudiante y he visto unos estudiantes más enfocados y más decididos en lo que quieren. Y eso pues me da un poquito de felicidad que sean así. Pero realmente, realmente, esa parte introductoria, cuando tú conoces una persona y tú poder presentarte y comunicar y que las personas en ese saludo de quizás cinco segundos, tres segundos, que las personas puedan ver tu apertura social, dice mucho de ti y claramente pues te brinda mucho éxito en la vida. Es importante. Es extremadamente importante, pero los patronos tenemos que ser conscientes de las diferencias en las generaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los baby boomers son bien formales. Le gustan los títulos, buscan los títulos. Si tú te vas a un centennial, el centennial ve al CEO o al presidente como su igual. Probablemente se le va a zafar un, hey pana, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste en el weekend? Y es el CEO multimillonario de una compañía de 200 millones de dólares. Y ellos no van a entender necesariamente que eso está mal. Porque como se criaron y en la estructura y la transformación que hemos visto culturalmente, ellos sienten un poco más de cercanía con la otra persona. Los millennials, para un millennial, aquí, no changuenial, por favor, no lo digan. Lo sé, I know. Los millennials somos como una mezcla de las generaciones y somos, como yo le digo, un cáculo social. ¿Por qué? Porque nos podemos conectar con cualquier otra generación más fácil. Yo como millennial puedo reconocer una estructura en título y una persona que sea CEO, presidente, director o presidente de universidad. Y yo voy a tener un tipo de decorum, un tipo de reglas sociales versus un alfa que ahora mismo se está creando, ¿verdad? Y desarrollándose, te va a ver como un igual a menos que no empecemos a mezclar esas reglas sociales que permearon en otras generaciones. Así que cuando vamos al área de trabajo, cada vez que yo escucho a un empleado que se le zafa, hey pana, persona, pues yo tengo que pensar, ok, no es a propósito, no te está faltando el respeto, es que así se comunica o esos son la cartera o la caja de herramientas que tiene ese estudiante. ¿Cómo yo me siento con él y le explico? Mira, es que en el área de trabajo, ¿qué tal si lo tratamos de esta manera? ¿Qué tal? Porque es que recuerda que es un baby boomer que se crió diferente y pudiese percibir esa comunicación como un poco agresiva o irrespetuosa. Y comenzamos con la palabra del momento que es educar y compartir ese tipo de información para que la persona sea consciente de esas diferencias sociales y de generaciones en el área de trabajo. Mira, sencillo, dos cosas. Liderazgo y comunicación efectiva. Las cosas que tú hablaste son destrezas de un líder que sabe comunicar efectivamente. Así que yo quiero exponer a los estudiantes a destrezas de comunicación efectiva y de liderazgo. ¿Por qué? Porque un líder sabe que llega a un sitio y no espera que lo saluden. Sabe que llega a un sitio, ocupa el espacio. Un líder no es egoísta. Un líder piensa en los demás, ayuda a los demás. No solamente se levanta cuando hay una mujer que necesita una silla. Se levanta cuando alguien necesita una silla y va y le busca la silla y le pregunta cómo estás y cómo te puedo ayudar. El líder siempre está preguntando cómo puedo ser útil, cómo puedo ayudar. ¿Qué necesita? Ese es el líder. Si yo enseño a los estudiantes a ser líderes, las destrezas de comunicación van amarradas a eso. Entonces yo puedo enseñarles a comunicar efectivamente. Saber que sonreír no es una destreza solamente estética, sino que hace sentir bien a la otra persona, que provoca una respuesta, que yo puedo saludar porque es un contacto personal y te estoy haciendo sentir importante. Que me aprendo el nombre de la gente porque las personas tienen nombre y las personas se sienten bien cuando yo me aprendí el nombre. Que yo puedo hablar y hablar es una destreza que es importante. Y aunque no pueda hablar, me puedo comunicar de alguna manera. Comunicarse a un no verbal, que creo que lo mencionaste tú ahorita, es importante porque yo tengo una presencia y yo puedo llegar a un sitio y no provocar nada o puedo llegar a un sitio y con mi presencia provocar. Así que esas destrezas de comunicación efectiva y liderazgo son clave para que un profesional pueda tener eso que tú me entiendas. Gracias. Gracias, gracias. Este panel está súper interesante. Ya tenemos preguntas de los más de 200 que tenemos conectados por Zoom. Y los que están aquí pueden acercarse al micrófono para hacer sus preguntas. Pero en lo que ustedes van formulando su pregunta, tenemos una pregunta de Rey, que está conectado. Y la pregunta es la siguiente. En un puerto ético donde el mundo del entretenimiento es Rey, ¿cómo podemos lograr que a la ciudadanía le importen los temas importantes como la vivienda, ambiente, educación, economía, etcétera? ¿Y cómo hacerlo de una manera en que la ciudadanía esté sinceramente educada? No que solo se repita la propaganda que ciertos medios quieren empujar sin prueba alguna de su validez. El que quiera comenzar, adelante. Mira, yo creo mucho, y me dan por donde me gustan, yo creo mucho en el movimiento social. Y en que las comunidades tienen mucho poder. De igual forma, siempre hago un llamado a los patronos y al sector privado en donde sí pueden, junto con su talento, emplear cambio y comunicar cambio. ¿Por qué? Las nuevas generaciones quieren saber qué los patronos están haciendo en temas sociales. ¿Cuál es su envolvimiento? ¿Cómo están comunicando? ¿En dónde se están insertando? ¿Y qué están fomentando en otras asociaciones profesionales? Y este momento, ¿verdad? A ocho semanas de unas elecciones bien importantes en este país, yo pienso que el sector privado ha fallado grandemente en su posicionamiento. Y de igual forma, los jóvenes estudiantes están ahora en un movimiento de inscripción, de registro, en donde ellos deben de tomar la batuta, porque ellos son el futuro de este país. Correcto, adelante. Yo creo que, ay, discúlpame. Brevemente, yo creo que nosotros no tenemos por qué hacer aburridos los temas importantes. Y a veces estamos tan acostumbrados a presentar los temas de la manera, a veces hasta más aburrida posible. Y las personas, no podemos juzgar a la gente porque la gente no se interesa por las cosas. Tenemos que preguntarnos, ¿estoy haciendo yo ese tema interesante, atractivo? En mi salón de clases, yo trato de tener una combinación de edutainment. Yo soy educador, pero yo no quiero que el estudiante se muera del aburrimiento. Así que yo quiero que el estudiante aprenda, pero a la vez la pase bien. Oye, porque si la pasas mal, no hay manera de que tú aprendas cuando la estás pasando mal. Y así con cada tema, los líderes tienen que saber que cuando proyectan temas importantes, lo tienen que hacer de manera atractiva. ¿Dale? Mira, es bien importante reconocer que la era digital nos ha brindado la oportunidad de que nosotros tenemos diferentes nichos. Está el nicho que le gusta el entretenimiento, está el nicho que le gusta la educación, la economía, la política, y así sucesivamente. Querer segmentar las cosas y decir que el entretenimiento se consume más que información valiosa, ahí está el primer error. Realmente, tenemos que saber qué es lo que está en tendencia, qué entretiene a la masa. Y tú, como un líder y como una persona que conoce de esa información, que quizás otra persona no conoce, tenemos que aprender a hacer colaboraciones efectivas con las personalidades correctas. Si una personalidad de entretenimiento tiene una comunidad enorme y llega más personas, pues entonces tu deber como líder y como una persona que conoce del tema, colaborar con esa persona, hacer el intento con esa persona, y a través de un formato de entretenimiento, poder llevar la información y la educación. Porque muchas veces, muchas personas en las redes sociales se quejan de que a este tema no se va a virar, o a este tema nadie lo reconoce. Entonces, ese contenido que se está hablando sobre un tema que realmente no está construyendo nada, es lo que se va a virar. Y entonces, la información importante que quizás tú puedes dar, tú también tienes la oportunidad de darla. Tú también tienes la plataforma, tú también tienes un teléfono, tú también tienes personas que te siguen y ven tu contenido. Pero prácticamente, se necesita hacer una evolución de cómo llevar ese mensaje para que sea más atractivo a las otras personas. Pero no necesariamente es que un tema lo consumen más que el otro. Simplemente es la forma en que se comunica ese tema, quizás no es atractivo para muchas personas. Así que, te toca a ti trabajar y mejorar ese estilo de llevar esa información para que logres los resultados que tú quieres. Importante también, hay un dicho que dice que el que no conoce su historia, está obligado a repetirla. No conoce tu historia, está obligado a repetirla. Si quieres que algo pase, si quieres que algo pase, tienes que crear un grupo de presión. Tú, si no te duele, no vas al médico. Si no te duele, no vas al médico. Si no creas un grupo de presión, movilizas y creas presión, nada pasa. Porque a veces confundimos la opinión con acción. La opinión crea una visión, pero no logra resultados. Acción masiva, movilización, grupos de presión, son los grupos principales de influencia y hacen que la agenda de gobierno, la agenda gerencial, cambie. No movilizas, no vas a lograr nada. Te quejas, no vas a lograr nada. Criticas, no vas a lograr nada. Sin acción, no hay cambio. Tenemos más preguntas en el chat, pero si hay alguna pregunta también aquí, es el momento de pasar, porque ya nos quedan cinco minutos. Tengo dos. Una es, ¿cómo logro que pueda, esta es de Elizabeth Flores, ¿cómo logro que pueda entender sin que piensen que se le está llamando la atención y vean esto como ridiculez y como antigüedad? Me imagino que una profesora, ¿cómo logra que sus estudiantes puedan entender sin que piensen que se le está llamando la atención? Marco, ¿tú qué estás en educación? Yo creo que yo no tengo que hacer el ridículo para yo comentar algo de manera atractiva. Los estudiantes saben que yo no soy de la edad de ellos. Y eso es obvio. Entonces, como eso es obvio, yo no tengo que hacerme pasar por un teenager ni por un centennial, porque eso es fake. Ahora, desde mi personalidad, yo puedo tratar de ser empático y entender que quizás la manera en que yo hablo puede hacerse entendible a ellos y no hablar como si yo estuviera hablando con un grupo de intelectuales en un saloncito y puedo hablar con palabras más simples. Puedo saber también que ellos están acostumbrados a un mundo mediático que cambia constantemente, que ven Netflix, que ven YouTube, que ven TikTok y que su tiempo de atención es muy corto. Entonces, tengo que saber eso. Y eso, nada más, desde la sensibilidad, ellos van entendiendo que tú quieres conectar. Yo no tengo que hacer bailecitos ni cosas ni hacerme ridículo. Si yo me siento incómodo, esa no es la manera. Ahora, si tú te sientes cómodo bailando, pues, magnífico. Entonces, esa es la manera. No te salgas de tu comodidad, pero trata de acercarte lo más que puedas a quien tú le estás hablando. Galil, si quieres contestar también. Todos los equipos pasan por cuatro etapas. Todos. La primera, la formativa. Llegaron al salón de clases, yo soy el profesor. Esa es la etapa formativa. Luego, automáticamente, caemos en la etapa de tormenta. Todos los equipos llegan a la etapa de tormenta. Si no caigo a la etapa normativa, donde se establecen las reglas de juego, siempre me voy a quedar en etapa de tormenta. Una vez se establece la etapa normativa, estas son las reglas de juego, podemos entrar en la etapa de performance, de ejecución. Dos puntos importantes para los profesores. Edutainment, educación con entretenimiento. Si la educación no es entretenida, vas a perder la atención del educando. Y el otro elemento, desde el principio, establece las reglas de juego de tu salón. Si quieres contestar y tengo una para ti, Yulibet, específica de recursos. La pregunta era de una profesora. Ajá, que cómo él puede educarlo sin regañarlo. Que sientan que es un regaño. Claramente, los cursos, si es de universidad, los cursos tienen un prontuario y unos módulos. Pero en mi clase, yo he transformado mi clase hacia el más taller. Y los estudiantes no saben lo que va a pasar en la clase, a menos que sea una presentación. Pero principalmente los estudiantes no saben qué va a pasar en la clase. Así que yo constantemente me preparo de acuerdo al grupo y de acuerdo a sus intereses y los temas que vamos a trabajar. En el caso mío, ¿verdad? Cuando vamos a trabajar comunicación estratégica, cuando yo traigo temas para trabajar en forma de taller, yo siempre decido que el estudiante traiga la marca que ellos quieren. Si quieren hacerlo de política, que ellos escojan el político que quieren. O sea, busco la forma de yo le voy a enseñar lo que yo sé y a lo que yo estoy en la universidad, pero siempre brindo la flexibilidad de yo no poner los casos o marcas que tienen que trabajar. Yo simplemente abro la puerta para que ellos decidan que ellos quieren trabajar. Incluso hay trabajo que les digo, háblame de tu marca favorita y establece la estrategia, las tácticas. Y eso le brinda a ellos un sentido de gusto por la clase, le brinda la oportunidad de poder ellos explorar en su tema. Y entonces es bien importante conocer las personas a quienes tú le das clases porque ahora mismo los Gen Z en el salón yo puedo tener cuatro estudiantes que les gusta el K-pop. Entonces el K-pop es un género musical que no es tan famoso. O sea, que yo no puedo poner a los 25 estudiantes a trabajar de K-pop, pero tengo cuatro. Entonces eso es un grupo, háblame del K-pop. Y tú como profesor tener la empatía de aceptar, entender y hacerles preguntas sobre temas que quizás a ti como profesor no te interesa, pero tú poder abrirte y darle ese espacio a ellos donde ellos puedan hablar y experimentar y conocer de acuerdo a sus intereses te va a brindar resultados favorables y positivos. Ok. Nos queda poco tiempo así que con esta cerramos para Juli Beth. Nos pregunta Rolly Martínez, yo siendo joven si me dan un puesto de supervisor, ¿cómo puedo liderar a jóvenes siendo joven en la empresa? Me encanta, me encanta. Mire, la edad y su generación define su capacidad de supervisión. Nosotros como líderes y de por sí supervisores tenemos que estar en aprendizaje continuo. Todo el tiempo tenemos que aprender cómo trabajar diferentes estilos de liderazgo y de supervisión con diferentes tipos de personas. Uno, sé bien intencional. Para mí la intención ha plasmado mi vida desde bien joven. Yo comencé a trabajar a los 15 años comprando y vendiendo oro en una joyería en Cataño. Comencé mi carrera en recursos humanos a los 18 años y ya supervisaba gente a los 20 con mis tacas, mi capacete y gente de 50, 60 años se reportaba a mí. Así que tienes que ser bien intencional, tienes que confiar en ti, en tu capacidad, en tu caja de herramientas que debe estar en constante cambio. Y número tres, tienes que ser empático. Empático con cada persona que toques en el área de trabajo. ¿Por qué? Porque tú no sabes el mundo en que está viviendo esa persona. Si esa persona piensa que lo vas a desplazar porque le pusieron a alguien joven o esa persona que te ve como su hija pero al final te tiene que rendir cuentas por así decirlo o ese joven que piensan que eres de la misma edad y te tratan de pana en el área de trabajo y creen que pueden pasar todo por debajo. Así que es bien importante conocerse, ser bien intencional, tener una mente de aprendizaje continuo y tener empatía. Excelente. Pues nada, sin más preámbulos cerramos el panel, lamentamos, tenemos otras preguntas pero luego las hacemos llegar porque el tiempo está corriendo, ¿verdad? Así que un aplauso para este excelente panel. Gracias Joe por tu excelente moderación en el taller y por favor nos ayuda a dar unos obsequios. ahora él parece tomar una foto con Joel que es queremos agradecer a los oradores por esta excelente discusión. Ahora vamos a pasar a la foto del panel con los chubelkis. ¿Ok? No me tiren nada, no me tiren nada, por favor. No me tiren los micrófonos, por favor. Pero la estamos pasando bien, la estamos pasando bien. ¡Eh! Saludito a la gente que está por allí, la gente de la Inter, ¿quién más está por ahí? ¿Ah? Ana G. Venda también está por ahí. Bueno, antes de presentar nuestros últimos invitados del evento, les recordamos que esta es la última oportunidad para ir al enlace que está en el chat o utilizar el QR code que ven en la pantalla para solicitar el certificado del evento y participar del sorteo para que la redundancia al final del evento. Los que están aquí con nosotros, recuerden que tienen el QR code en la parte de atrás de su identificación. Bueno, prepárense porque para combinar las presentaciones del evento compartiremos las oportunidades que la American Heart Association ofrece a los estudiantes y dos proyectos innovadores. Invitamos primero a Mitzi Cardona, National Program Lead Portfolio Management y junto a ella, Carlos Castillo compartirá su proyecto innovador como Scholar Student del American Heart Association. Así que recibámonos con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Muy buenos días. Gracias, Troche por presentarnos. Como Troche dijo, mi nombre es Mitzi Cardona y hoy tengo el privilegio de poder hablar con ustedes y compartir con ustedes. Gracias a Juberkis y al equipo de Heads por tan excelente trabajo en el programa de hoy. La Asociación Americana del Corazón estamos celebrando nuestros 100 años como la Autoridad de Salud en Cardiovascular. Estamos muy orgullosos del programa el HSI Scholars Program y este programa le ofrece a estudiantes universitarios la oportunidad de expandir su experiencia en trabajo investigativo, en participar en talleres de desarrollo profesional y la oportunidad de expandir su network. Nosotros estamos muy orgullosos de ese programa y he tenido el honor personalmente de poder ver el crecimiento, el desarrollo de nuestros estudiantes que han participado en el programa. Hoy tengo el honor de presentarles a uno de nuestros alumnos, Carlos Castillo, que va a compartir la jornada de que él experimentó durante nuestro programa. Les invitamos a que tenemos un QR code donde pueden obtener más información acerca de nuestro programa. Les exhortamos a los estudiantes que apliquen muchos beneficios y nuestro alumno Carlos Castillo le contaré un poquito acerca de su experiencia y el crecimiento que obtuvo durante nuestro programa. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Carlos Castillo, como dijo Misi, y estoy aquí como ex alumno del HSI Scholars Program, donde pude desarrollar un proyecto de investigación durante un año completo. Ese proyecto de investigación lo pude desarrollar en un área que me interesa y me apasiona muchísimo, que es la toxicología forense, y pude combinar eso con el sistema cardiovascular y la genética. Asimismo, durante mi año como HSI Scholar, pude asistir dos veces a Scientific Sessions y viajé también para presentar esa investigación en New Jersey. Pude aprender cómo leer y escribir literatura científica de manera rápida y efectiva. Pude aprender cómo comunicarme efectivamente con personas que llevan muchísimos años en sus respectivos campos y que tienen mucho conocimiento para ofrecerme a mí y a otros scholars que están en ese programa. Pude aprovechar mis destrezas de networking, aprendí cómo hacer ese acercamiento y desarrollar conexiones con personas que también tienen mucho para ofrecernos. Como parte del programa, pude participar de discusiones de temas importantes como lo es la falta de equidad en el campo de la salud como son las microagresiones que muchas minorías sufren a diario y también la salud mental. Asimismo, participé de sesiones de desarrollo profesional desarrolladas a cómo preparar un resumen, cómo fortalecer un currículum vital, cómo uno se debe preparar para una entrevista de trabajo o para una universidad, entre otros asuntos. y en adición a todo esto que pude aprender y participar durante un año completo con el American Heart Association, lo más que me llevo es lo importante que es conectar con las personas que te rodean y con las personas que están en el mismo campo que tú porque cuando uno conecta y uno tiene esos vínculos que trascienden más allá de lo personal, que no se deja conocer y uno se muestra como un ser único y con mucho para ofrecer es que el mensaje de uno llega más que cuando uno se mantiene estrictamente en lo profesional y lo que yo puedo sacarle a una experiencia. Yo quiero transmitirles que se motiven a solicitar a este programa del HSI Scholars Program van a poder desarrollar su propio proyecto de investigación con un mentor que esté en el área que les interesa a ustedes a los estudiantes que soliciten van a poder desarrollarse como profesionales van a conocer a personas con diferentes caminos con diferentes historias de vida y eso más allá de la investigación que van a hacer les va a enseñar mucho sobre las diferentes experiencias que personas alrededor del mundo y Latinoamérica viven que no siempre van a parecerse a la de uno mismo. pues sí los quiero motivar a que toquen puertas a que se expongan y a que no tengan miedo de demostrar quiénes son porque eso es lo que la gente se va a llevar de ustedes así es como la gente los va a recordar y como las oportunidades les van a seguir llegando y surgiendo. Los quiero dejar con eso muchas gracias por su atención y que tengan un lindo día. y creo que sepan que aquí está nuestro booth del American Heart están dando demostraciones de cómo llevar a cabo CPR y si quedan frutas se pueden llevar frutas también. Muchas gracias a Michi y a Carlos por compartir las oportunidades para los estudiantes y tan interesante proyecto. Invitamos ahora a Amber Lugo quien también va a compartir su presentación. Bueno buenos días a todos estos estudiantes que ya están a punto de graduarse ya están a punto de pasar a las ligas mayores se van a sentir grandes me imagino cuando entren a la universidad ¿no? Bueno bueno pues ahora mismo vamos a seguir hablando de la Inter en mi caso yo soy de mercadeo y me van a decir mercadeo la muchachita no sabía que estudiar y se metió a mercadeo no eso no es así yo me metí a mercadeo yo tenía unas yo tenía unas metas unas metas que ahora mismo la Inter me dio las herramientas y la dirección de cómo lograrlo ¿cuál era esa meta? pues resulta que yo voy a comenzar una nueva marca de café esta marca de café yo soy de padres agricultores tutuados y siempre tuvimos el problema de que el café en Puerto Rico tiene un costo de producción muy alto con un café comercial es muy difícil pues superar esa competencia y yo me pregunté ¿cómo nosotros si tenemos un café de tan alta calidad ¿cómo es que podemos llegar a ese comerciante que quiere ese café de calidad? ¿y cómo podemos atraerlo aquí como fuera de Puerto Rico? pues eso me llevó a este problema para el siguiente slide resulta en el problema el 45% de las personas en realidad escoge café que no es de su gusto solamente escoge lo que hay en la mesa pero en realidad no estás cogiendo el café de tu gusto solamente escoge lo que está disponible e incluso en un estudio de 5.000 personas el 50% mencionó lo mismo y me quedé ¿qué podemos hacer con esta necesidad y con esta demanda de que la gente quiera café a su gusto? pues damas y caballeros pasamos al siguiente slide para presentarle a Café Boceto la nueva marca responsable con el agricultor que va a darte el café de mejor calidad a tu gusto específico esta marca va a ser la primera reconocida por su calidad como la mejor en el mercado de café especial mundialmente ¿y esto cómo? gracias con la interamericana hicimos un business model que un business model donde va a ser una plataforma que el usuario puede personalizar su café como así esto por medio de tres cosas lo que es la selección de su grano la selección del tueste y la selección de la molienda pero la cereza del pastel el usuario podrá ponerle su nombre a ese café perfecto su café Boceto esto traerá consigo una membresía y lo que conocemos también como la comunidad gracias a la inter vimos que el mercado en esto va más va sobre 20.61 billones solamente en ventas de café especial online no tanto que necesitamos un coffee shop y esto tiene un margen de ganan un margen de crecimiento del 11.3% además de que tenemos más de 14.4 millones de personas solamente en Estados Unidos que están dispuestas y quieren ese tipo de café ahora bien para el siguiente slide si me lo pueden pasar acá gracias con las organizaciones y las conexiones que tenemos en la entera americana pudimos hacer que café Boceto ¡Gracias! Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvar. Quédate aquí, ¿una foto? Calo. No te escucho, Álvar. Sí. Ok. Y ahora cerramos con broche. Gracias, Álvar, por su presentación. Queremos reconocer a Álvar y queremos reconocer a Carlos Castillo por excelente presentación en el día de hoy. Le invitamos a que pasen al frente para tomarle una foto. Quiero... La embajadora. Gracias. La embajadora. La embajadora. La reconoce ahora. También queremos reconocer a nuestra embajadora de HETS. ¿Viene cómo está la gente de EDP? ¿Viene EDP? ¿Viene EDP? ¿Viene EDP? ¿Viene EDP? Qué bueno, qué bueno. Ok. ¿Cómo es? Yaimelis Rosario. Queremos invitar aquí al procedenio también a Yaimelis Rosario, quien es embajadora de HETS para este año académico. Así que invitamos a que pase por aquí. ¿Yaimelis está por ahí? Muy bien. Para que reciba su certificado, le invitamos a que pase al frente aquí al procedenio para la foto, para entonces continuar con el evento. Muy bien. Yaimelis con calma, pero corre. Ok. Ahora cerramos con broche de oro esta celebración con el sorteo de regalos de nuestros oficiadores. Como verán en la agenda, hemos reservado 15 minutos para esta parte, porque tenemos más de 25 premios valorados en más de 2,000 dólares en total. El sorteo de la undécima edición incluye certificados de regalos, artículos tecnológicos, pases para las salas VIP del cine, y estadías en hoteles, entre otros. Para que el sorteo sea más ágil y transparente, se utilizará una ruleta electrónica que contiene los nombres de los estudiantes y se seleccionarán los nombres de los ganadores al azar. Recuerden que si escuchas su nombre y estás aquí presente, favor pasar al escenario y si estás en Zoom activa tu cámara o tu micrófono y puedes escribir en el chat y decir que estás presente. Para los estudiantes de Zoom, los premios se enviarán por correo, tan pronto nos envíen dirección postal por email a info.heads.org o puedes contactar a las oficinas de Heads ubicadas en la Intermetro para recoger el premio durante la semana. Vamos aquí. Mientras Yuvelky pasa al podio para comenzar el sorteo de regalo, debes estar pendiente pues tendremos un solo sorteo para todos los estudiantes, los que están aquí presentes y los conectados por Zoom. Les recordamos que para reclamar sus premios deben ser estudiantes y estar presentes o conectados por Zoom al momento de mencionar su nombre. Ponme la musiqueta. Musiqueta, musiqueta. Bien, ¿estamos ready para el sorteo o estamos ready? Bien. Bueno, y comenzamos con el sorteo. ¿Cuál es el primero, Yuvelky? El primero es un set de... Sube, sube, sube el mic de Yuvelky que no lo oigo. Sube, sube, sube el mic. Un set de tres certificados para aperitivo o postre gratis. Tienen uno para chilis. Aquí, sobre todo, uno para pachán y otro para macarrón y angri. Así que en tres ocasiones diferentes pueden disfrutar aperitivo o postre gratis. ¡Bien, bien, bien! ¡Estamos ready! ¡Estamos ready para los premios! Gracias por el ánimo. Escucho otro corillo allá gritando y ustedes no gritan tanto. Por favor, griten. Saludito al maestro. Te ves bien desde acá. Te ves bien. Bueno, bueno. Vamos acá. ¿Con quién nos vamos? Vamos a la ruleta. Un saludito a los que están conectados por Zoom. Viene, viene. Yo quiero escuchar a los de... Quiero leer a los de Zoom. Si la están montando bien duro también los de Zoom. ¡Jonathan Reyes! Estudiante, Jonathan Reyes. ¿Dónde está Jonathan? Está aquí. ¡Viene, Jonathan! ¡Coge, coge! Suban a la tarima porque es importante por acá. Ok. Salgan por acá. Pasa por acá. ¿Qué quiere, Jonathan Reyes? Necesitamos la foto para los apuizadores. Nos va a llevar a comer, Jonathan. Ok. Seguimos con otro set de certificados. Este ya es de Jonathan. Ok. Volvemos a la ruleta. Volvemos a la ruleta. Así que vamos al próximo premio. El próximo premio se lo lleva... Ponme la musiquita. Ay, bendito. Una fotito, Jonathan. Una fotito. ¡Berenice Marín González! ¡Berenice! ¿Dónde está Berenice? ¡Venga a buscar tu certificado! ¡Corre! ¡Berenice a la una! ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ella está online! Ella está en línea. Así que este tiene nombre. Ok. Se lo enviaremos por correo. Ok. Apuntamos ahí a Berenice. Berenice González. ¿Qué está? Berenice González. ¿Qué está? Berenice González. Jonathan Reyes y Berenice González. Tómanme fotos, Diana, que yo me vea bien y que me vea flaco. Así que estamos aquí montándola bien duro. Tienen que gritar para que los otros shows se vengan para acá. ¡Guau! Que bien la pasan en la tarima de heads. ¿Tenemos otro set? ¿Tenemos otro set? Ah, otro más. ¿Tenemos otro set? ¿Tenemos otro set? ¿Tenemos otro set? ¡Bueno! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Si no, como quiera, yo voy a seguir! ¡Así que vamos al próximo! Igual certificado. ¡Volvimos con certificado de PFF Macaroni & Grill & Chilis! ¡Yuda! ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda está aquí o está online! ¡Where is Yuda? ¡Look for him! ¡Yuda! ¡Oh! ¡Si no! ¡Come! 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 On his behalf! ¡Come! ¡Come! ¡And represent him! ¡I know they are here! They are one of the students from the U.S. So come on her behalf. California, right? California. So you guys from California. ¡Un abrazo para ayuda! ¡Ayuda! 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 ¡Te de California! Oh! Not from California. He's from Houston. I'm so sorry. ¡Es de otro estado! ¡Qué fuerte! Y yo diciendo que... ¡Ay! ¡Qué fuerte! ¡Qué vergüenza! ¡Ok! ¡Vamos al próximo! ¡Estamos ready! ¡Estamos ready! ¡Ok! ¡Vamos al próximo! ¡Estoy aquí en Tarima para que mami vea que estoy trabajando! ¡Quieres! ¡Y Yaydan Figueroa Mercado! ¡Dónde está Yaydan! ¡Corre Yaydan! ¡Corre Yaydan! ¡Corre! 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 ¡Wow! ¡Yaydan también nos va a llevar a comer! ¡Gracias Yaydan! ¿Cuál es el nombre? ¡Ah! ¡Yaydan! ¡Yaydan! ¿De dónde? ¡Yaydan! ¡De la Inter de Bayamón! ¡Y el de Bayamón en la casa de la Inter! ¡Dónde está la Inter de Bayamón! ¡Los veo aquí! ¡Está bien! ¡Miren! ¡Eh! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Se ven bien desde acá! ¡Ay qué bueno! ¡Pero si toda la Inter de Bayamón me puedes llevar a comer entonces! ¡Felicidades! ¡Ok! ¡Pasa por la oficina! ¡Ok! ¡El próximo! ¡Vamos al próximo! ¡Y seguimos aquí pasándola bien con los premios! ¡Montándola bien duro! ¡Así que vamos al próximo! ¡Y el próximo ganador es La Ruleta! ¡Lo dice! ¡Alexander Torres Flores! ¡Estudiante Alexander! ¿No está Alexander? ¡Alexander! ¿Estás aquí? ¡Alexander estás aquí! ¿Te fuiste? ¿Para dónde? ¡Si está en Zoom! ¡Si está en Zoom! ¡Si está en Zoom! ¡No dice producción! ¡Si están en Zoom o no! ¡Y estos monitores están apagados! ¡Yo no escucho aquí! ¡Los que están en Zoom! ¡Abran el chat y digan! ¡Aquí estoy o presente! ¡Si está en Zoom por favor! ¡Déjanos saber! ¡No está aquí Alexander! ¡Ni en Zoom! ¡Alexander a la una! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡A las dos! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡No está ahí! ¡No está ahí! ¡No está ahí! ¡Yo sigo aquí animando! ¡Montándola bien duro! ¡Estamos gozando! ¡No se vaya nadie de aquí! ¡Porque si no se va a perder uno de los premios! ¡Bueno! Recuerden que para ganar tienen que estar presente o en el Zoom! ¡Seguimos! ¡Ok! ¡Seguimos! ¡Seguimos con el próximo! ¡Así que daré vuelta a la ruleta! ¡Ponme la musiquita aquí! ¡La musiquita aquí! ¿Por qué? ¡La están montando más duro que yo! ¡No! ¡Esto no puede pasar! ¡Ok! ¡Y el próximo! ¡Sara Torres! ¡Diago! ¡Que también es estudiante! ¿Dónde está Sara Torres? ¿Está aquí o está en línea? ¿Producción? ¿Qué me dicen? ¡Sara está en Zoom! ¡Sara está en Zoom! ¡Fuerte el aplauso para Sara que está en Zoom! ¿Se conectó por Zoom? ¡Ok! ¡Vamos al próximo! ¡Bien! ¡Estaba montándola bien duro! ¡Saludito a la gente que está pasando por ahí! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Vamos al próximo! ¡Y el último certificado para ir a comer a Chili's Macaroni! ¡Hay más premios! ¡Hay más premios! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡Que hay más premios! ¡We have more! ¡Los premios que vienen ahora son mejores! ¡Pendientes! ¡Que si se van, se los pierden! ¡Después vienen a llorar like! ¡Que yo tenía uno! ¡Ok! ¡Después tenemos más! ¡Next! ¡Ok! ¡Gabriela! ¡Gabriela! ¡Marie Rodríguez Sánchez! ¿Dónde está Gabriela? ¿Gabriela está aquí o se fue ya? ¡Está en Zoom! ¡Está en Zoom Gabriela! ¡Está en Zoom! ¡Tienen tiempo además para ir a cachetear lo que están regalando por ahí de Membrey! ¡Para que se lleven los regalos! ¡Ok! ¡Y ahora seguimos! ¡Próximo! ¡Pase VIP para las salas de Caribbean Cinemas! ¡Tienen dos boletos por cada uno! ¡O sea! ¡Por cada ganador! ¡Tenemos para cinco ganadores! ¡Así que empezamos con el primero! ¡Empezamos con el primero! ¡Licet Ortiz Rodríguez! ¡Licet está aquí! ¡Licet estás aquí o estás en Zoom! ¿Dónde estás Liset? ¡Que te va a llevar! ¡Licet está en Zoom! ¡Licet está en Zoom! ¡Licet está en Zoom! ¡Es que acuérdense que tenemos más de 200 en Zoom! ¡Y ellos también están participando! ¿Aquí? ¡Licet nos llevó los primeros pases VIP! ¡Tenemos más de 200 en Zoom! ¡Ok! ¡Felicidades a Liset! ¡Vamos al próximo! ¡Vamos al próximo! ¡Nexa París Carrasquillo! ¡Nexa París! ¡Se lleva otro pase VIP para Caribbean Cinemas! ¡Dos pases VIP! ¡Dos pases VIP! ¡Dos pases VIP! ¡Nexa Laguna! ¡Estás aquí! ¡Nexa Laguna! ¡Si estás aquí! ¡Vamos a ver si está en Zoom! ¡O si estás por Zoom! ¡Si estás en algún booth! ¡No! ¡A la una, a las dos! ¡No está! ¡No está! ¡Qué pena! ¡¿Eh?! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Se quedó sin boletos de Caribbean Cinemas! ¡Próximo! ¡Seguimos! ¡Natalia Ríos Feliciano! ¡Natalia! ¡Natalia! ¡Natalia estás aquí! ¡Está por Zoom! ¡No está Natalia! ¡Para que vayas al cine! ¡Se fue! ¡Están locos por irse! ¡Ustedes allá! ¡Están acá afuera y todo! ¡Se saltaron las sogas! ¡Natalia nos dicen que está en Zoom! ¡Way! ¡Natalia! ¡Natalia está en Zoom! ¡Te llegará por correo! ¡Te va a llegar por correo Natalia! ¡Que los pases! ¡Por favor a los que están por Zoom! ¡Recuerden enviarnos un email con su dirección postal! ¿Ok? ¡Ok! Así que Natalia! ¡Seguimos! ¡Próximo! ¡Más pases! ¡Adriana Caratini! ¡Adriana! ¿Dónde estás Adriana? ¿Estás aquí? ¿Adriana? ¿Estás en Zoom? ¿Estás dando vueltas por el centro? ¿Adriana? ¿Se fue Adriana? ¿Vamos a ver? Mire, el corillo que está en Zoom, respeten. Mire, escribieron Adriana Lefty, ella no se ha ido. Bueno, no está en Zoom. Se cree que no estamos viendo el chat, lo estamos viendo, corillo. ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? No, en Zoom no está. Así que, a la una, Adriana, a las dos, a las tres. Esto no es un chat, eso es lo que yo digo. ¿Se fue? Se fue con los Pancho. Vamos a la próxima. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Ok! ¡Vamos al próximo, próximo, próximo! ¡Royli Martínez Díaz! ¡Royli Martínez Díaz! ¡Royli a la una! ¡Royli a las dos! ¿Está aquí? Ustedes llenaron todo el certificado, ¿verdad? El rank. Ok, pues. ¡Skip there! ¿Qué? Están en las ruletas. Sí. ¡Royli Martínez a la una! ¡Está en Zoom, Rolly! ¡Está en Zoom, Rolly! ¡Anda! ¡Ok! ¡Vamos al próximo! ¡Vamos al próximo! ¡Ellos también llenaron el certificado! ¡Eh! ¡Próximo! ¡Próximo next! ¡Próximo next! ¡Próximo next! ¡Ángel Martínez Zapón! ¡Ángel Martínez! ¿Está aquí o estás en Zoom? ¿Dónde está Ángel? Ángel Martínez, para que te lleve los boletos para ir al cine. VIP. De Caribeán Cinemas. Gracias a Caribeán Cinemas. ¿Está ahorita la gente linda de Caribeán Cinemas? ¡No está! Ángel a la una. Ángel a la dos. ¡Y se fue con los Pancho! ¡Se fue Ángel! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Próximo! ¡Vamos al próximo! Bueno, vamos al próximo que quiero probar las empanadillas que hay por ahí. Quiero empanadillas. ¡Estamos listos! ¡Estamos pasándolas bien! ¡Estamos pasándolas bien! ¡Ya mismo nos vamos con calma! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Adrián! ¡Adrián Rosa Miranda! ¡Adrián está aquí! ¡Estás en Zoom! ¡Adrián, ¿dónde estás? ¡Está ahí! ¡Ah! ¡Pues qué pasa! ¡Adrián, ¿tú estás aquí? ¡No! ¡Ah! ¡Falsa alarma! ¡No, no! ¡Falsa alarma! ¡No vuelvan a hacer eso, jóvenes! ¡No está tampoco en Zoom, lamentablemente! ¡Próximo! ¡Próximo! ¡Está en Zoom! ¡Está en Zoom! ¡Está en Zoom! ¡Adrián está en Zoom! ¡Está en Zoom! ¡Está en Zoom! ¡Ok! ¡Muy bien! ¿Viste? Cuando decimos que no aparecen. ¡Ja, ja, ja, ja! Hay que decir que no rápido. ¡Próximo! ¡Próximo! ¡Vamos a ver si alguien de aquí, del piso! ¡Duel Santana, estudiante! ¡Duel Santana! ¡Duel Santana! ¡Duel a las dos! ¡Quiero empanadillas! ¡No está! ¡Duel no está! ¿Duel no está? ¿Duel no está o no está? ¡No! ¿Producción Noticias, si están o no están? ¡No está! ¡Duel en Zoom! ¡Acuérdense usar su chat para decir estoy aquí! volvemos nuevamente volvemos nuevamente al próximo el último certificado y luego seguimos con certificados de regalo Carla Alicea, perdón Carla Alicea ¿está o no está? Carla, Carla está está por Zoom, Carla ok, ahora seguimos el sorteo con certificados cuatro certificados para Plaza de las Américas o Plaza del Caribe de 75 dólares, pueden comprar en cualquiera de las tiendas fuerte el aplauso para irnos para Plaza gracias, Plaza de las Américas se aplauden la suerte te llegan más rápido comenzamos, Nicole Nicole Rivera Sánchez, ¿dónde está Nicole? Nicole, ¿estás aquí? ¿estás por Zoom? Nicole yo pensé que era Nicole ella no, no viene con emoción Nicole, yo le voy a pedir que el corillo que está aquí, si alguno, si su nombre aparece por favor, levántese, grite porque hace tiempo que nos nombramos a alguien de los que están aquí ¿está bien? sí casi todos están por Zoom ok, Nicole ¿no está? sí, porque son 200 versus Nicole está en Zoom nos quedan tres, no se preocupen ok, Nicole está en Zoom nos quedan tres aguardando la esperanza de que se lo lleven la gente que está aquí bueno, la realidad que ustedes Susana Ramírez Susana otros regalitos que los que están en Zoom no tienen y Susana ¿está o no está? Susana 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 Ramírez ¿estás aquí? ¿estás aquí? Pam, pam un saludo que tiene la capa parece que está lloviendo Susana a la una Susana a las dos dice que Susana está presencial de seguro se fue a comer en paradilla ella es del grupo DDP pero parece que se lo perdió se lo perdió porque se fue de aquí del grupo próximo 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 lamentablemente qué pena qué pena qué pena no hay nada para ti así que Elvis Maza Elvis Maza está por ahí Elvis Maza ¿está aquí? no te alegres Elvis ¿está aquí? se fue está online Elvis Maza Elvis ¿está aquí? ¿qué no está? ¿aquí no está? no ¿y no está online? ¿está online? volvemos 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 más posibilidades ¿quién más está por ahí? luego tenemos certificados de estadía de hotel y pases para piscina así que no se nos vayan que con eso terminamos Kevin Gorty Kevin Gorty coge coge Kevin Kevin Gorty un premio de gente que está aquí aquí está ya era hora viene viene que Kevin se acaba de llevar un premio y ahora Kevin va para plaza vamos para plaza con Kevin va a plaza va a plaza va a plaza wow miren que emoción Kevin está muy emocionado porque se acaba de llevar un certificado de 75 dólares para ir a plaza que bueno que bueno Kevin que bueno vamos al próximo vamos al próximo otro otro estamos pompeados ok ya mismo la ruleta me da un número Derick Elisea Derick corre Derick mira Kevin no dio suerte de L.P. University Derick ay bien no choquen no choquen por favor hola sigan con la ruleta sigan con la ruleta sigue con la ruleta un saludo a la gente linda de L.P. San Sebastián gente linda gente bella bueno seguimos con la ruleta un saludo a la gente linda de Inter Bayamón quiero saludar a Rafi y a Cancel los quiero los quiero gente linda de Inter Bayamón eh esta bella Camelia salida la gente linda de Chiqui Center los quiero bueno vamos al próximo Hilary Cruz Hilary Hilary coge coge que me tengo que ir coge que quiere panadilla Hilary 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 también va para Plaza de las Américas o Plaza del Caribe también mira si no va a Plaza de las Américas va a Plaza del Caribe ok seguimos 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 mientras nos tomamos la foto vamos a la ruleta que estamos aquí gozando Mark Centeno Mark Centeno Mark Centeno Mark Centeno está por ahí Mark Centeno a la una Mark Centeno a las dos y Mark dónde está Mark Mark está online o está aquí ok Mike tiene espérate me perdieron tiene dos pases para él y su acompañante para la piscina del Sheraton aquí frente al centro de convenciones un día completo en la Infinity Pool del Sheraton Convention Center el próximo viene que va para la piscina del Sheraton viene va para allá viene ok ese solo llama Mark dos pases más para el próximo ganador del Sheraton Convention Center muy bien Jasby es saw Jasby Jasby what is Jasby 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 como se ok buscalo por ella she's here yeah I know she's here around que oh Jasby 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 california alguno de los de california que pase one of the california guys is there anyone from california here bueno anyway thinking better oh aquí hay uno de california aquí when you come back to Puerto Rico you will have a pool passes for Jasby ok saludamos a Gladys Nieves presidenta de la junta directores del consorcio heads también presidenta de depey university donde está a Gladys bueno vamos para el próximo y el próximo premio next se va para Elian Calleja Otero ese es el Bayamón yo lo conozco Elian saluda por favor para que te lleve el premio y lleve a tu profe Elian Elian está conectado falta el aplauso para Elian no no está aquí Elian está conectado ah eso tiene que estar aquí está en zoom perdón está en zoom ay que confusión próximo seguimos aquí con los premios Alondra Alondra Ramírez Alondra Alondra a las dos Alondra está ahí Alondra tú llenaste registro Angélica lo tienes que haber llenado tú lo llenaste está bien está bien no está viene que Alondra no está así que vamos a la ruleta nuevamente a ver si alguien se lleva bendito se la perdió la estadía la una la estadía las dos sus oraciones están llegando porque sé que quieren un saludo a la gente de Café que están por aquí Limari Ortega Ríos Limari estás aquí te quedaste por zoom estás comiéndote en paradillas ¿dónde está Limaris? bendito está en zoom qué bueno Limari eh Limari nos vamos nos vamos para Aloft al A-Loft con Limari un saludo a la mascota viene ahí está la otra mascota la gente viene a dar tremendo vamos al próximo vamos al próximo nos quedan dos estadías una para el condado plaza con acceso exclusivo a la playa de tres días y dos noches y la última para el recién inaugurado Hilton Garden Inn que es enfrente plaza condado plaza mirando hacia la laguna está bien chulo ese hotel así que tenemos esas dos estadías Danayla Santana vivencia Danayla estás aquí o estás por zoom viene a la una Danayla ay bendito está Danayla espérate déjame escribir ese nombre no lo borres Danayla sí este condado plaza se va Danayla y el último regalo para acabar puntual como prometimos bueno cinco minutos antes antes thank you un saludo especial al doctor Luis Ferrado presidente de la universidad de Puerto Rico saludo presidente también un saludo bien especial a Rafael Ramírez presidente interamericana un placer también a Ruyán de caro de estudiantes del colegio de Mayagüez no se vayan by the way que después tenemos este panel que va a estar bien interesante y tengo unos regalitos para los que se queden y hagan preguntas a los presidentes de certificados de P.S. champ chilis y macarrones así que no se me vayan es de 20 minutos el panel ok está en Zoom Arianna Arianna Adorno está en Zoom mira sí Arianna Adorno próximo está en Zoom sí ah no ese era el último ese es el último muy bien les recordamos que el panel de presidentes forjando profesionales emergentes va a ser aquí mismo en este mismo espacio así que le invitamos a que se quede y permanezca aquí para que disfrute de este excelente panel con los presidentes de varias universidades del país y vamos para el último premio estamos listos se acabaron bueno felicidades a todos los ganadores de los premios cortesía de nuestros oficiadores esperemos esperamos que los disfruten a nombre de heads queremos darle las gracias por su asistencia esperamos que le estudien Leadership Showcase haya sido de su agrado y espero que la haya pasado bien le invitamos a mantenerse sentado conectado por Zoom para que disfrute a continuación del panel de presidentes que tendremos en este mismo escenario con el tema innovando para las profesiones emergentes tendrá la oportunidad de hacerle preguntas y escuchar como las instituciones que representan se están preparando habrá premios para los que participen en la sesión de pregunta mientras se preparan los presidentes y representantes para participar del panel les recuerdo la importancia de contestar la evaluación usando el QR code de su name badge los participantes virtuales pueden acceder al enlace en el chat o el enlace que recibirán por email al culminar el evento para que puedan completarla su insumo y recomendaciones son muy importantes para HEDS también les recuerdo que los que queremos se anunciarán en las redes sociales de HEDS y en nuestro website HEDS.org recuerden que solo tienen que registrarse para participar ahora quiero dejar con ustedes y recibamos con un fuerte aplauso para el próximo panel a la doctora Jubell Kismontalvo gracias ok espérense un momento el libreto libreto aquí estamos se me fue ok en lo que ellos se van preparando queremos darle las gracias nuevamente a todos los que participaron agradecemos mucho su presencia y este evento tiene la oportunidad de este panel tiene la oportunidad de darle a los estudiantes y profesores y administradores la oportunidad de que puedan preguntarle directamente a las personas que rigen las instituciones donde ustedes tienen o ya están estudiando o tienen interés de estudiar a este panel queremos invitar a los estudiantes que están en Zoom los que quieran pasar están abiertas las puertas pueden sentarse para que puedan tener esta oportunidad de conocer de primera mano con los presidentes de las instituciones más de algunas de las instituciones más destacadas en Puerto Rico y que abarcan muchos recintos como es el caso de la interamericana Ana G. Méndez y la Universidad UPR hemos sacado a estos presidentes de sus agitadas agendas ¿verdad? porque ustedes saben que no es fácil dirigir una institución para que estén aquí y nos den ¿verdad? de su propia ¿verdad? de su entendimiento y de todas las reuniones que ellos llevan día a día para mover las instituciones hacia adelante para que escuchen de ellos de primera mano como ellos van a estar ayudando a forjar los profesionales emergentes así que gracias fotos ¿verdad? a todos vamos a ver tenemos ah ya llegó excelente el tráfico no es más fácil ¿verdad? doctora gracias ahora sí puedo presentar formalmente ya que estamos todos empezando de izquierda a derecha tenemos a el doctor Rafael Ramírez presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y todos sus recintos tenemos también al doctor Luis Ferrao presidente de la Universidad de Puerto Rico ¿verdad? que todos están aquí representados tenemos también representando al doctor José Méndez al doctor Edgardo Rosalí vicepresidente de Ana G. Méndez University o Universidad Ana G. Méndez tenemos también al ingeniero Ernesto Vázquez Martínez presidente de la Universidad Politécnica que vino con su fan club y también y no menos importante tenemos a Joyce Martínez vicepresidenta de Comunicaciones Integradas de la Universidad de Sagrado Corazón así que les invito a que se sienten ¿verdad? empezamos con las preguntas más las que tenemos ¿verdad? para enfocar en texto esta función voy a hacer tratar de que seamos breves en estas dos preguntas en el turno porque lo que queremos generar más bien es las preguntas ¿verdad? de los estudiantes que son las que nos interesa conocer para saber sus necesidades ¿verdad? y que ellos piensan ¿verdad? de la educación pero ¿cómo quedamos? la primera pregunta es ¿cuál es su visión general sobre el futuro de la educación superior y cuál entiende es el mayor desafío para los estudiantes que se matriculen durante los próximos años como ladies first vamos a empezar ¿verdad? con Joyce Martínez de Sagrado Corazón adelante Joyce muchísimas gracias y muy buenas tardes bueno yo entiendo que en cuanto a la educación superior nosotros uno de los mayores retos pues tenemos los retos demográficos socioeconómicos pero tenemos el mayor reto es nuestra responsabilidad como instituciones de educación superior para poder ofrecer a los estudiantes lo que ellos necesitan y en ese punto nosotros pues estamos muy alineados a lo que es nuestra misión de poder ofrecer a estos estudiantes la oportunidad de educarse en esa libertad intelectual y en esa conciencia moral para construir un Puerto Rico de justicia y de paz y de solaridad así que para nosotros pues es bien importante que esos estudiantes ese verbo de construir es muy importante porque cada una de nuestras escuelas se lleva por esos verbos de desarrollar y yo creo que nos tenemos que preocupar cuáles son esas pasiones que tienen todos estos estudiantes aquí unos quieren construir unos quieren desarrollar unos quieren grandes retos y yo creo que ese es uno de los mayores retos de nosotros poder alinear alinearnos a las pasiones de los estudiantes y poder ofrecer las alternativas que ellos realmente se merecen y las oportunidades para que estén preparados para el siglo 21 muchísimas gracias Joyce y seguimos en ese mismo pensamiento con el ingeniero Ernesto Vázquez bueno el futuro de la educación superior en Puerto Rico y el paso también mucho cambio estamos en un mundo que cambia todos los días todos los minutos que pasan hay cambios en nuestro mundo y las universidades no nos podemos quedar atrás tenemos que usar la tecnología usar la investigación y adaptarnos e innovar para estar en continuo cambio adaptándonos a lo que necesita nuestro estudiante nuestro principal cliente nuestro plan estratégico nuestra primera meta es el estudiante como centro tenemos que servir al estudiante que nos está pidiendo y adaptarlo a la necesidad de la industria estar todos los días con la industria y mantenernos nuestros currículos actualizados para el mundo que está continuamente cambiando gracias les recuerdo que tenemos más de 100 personas conectadas por zoom así que vamos a estar atendiendo también sus escriban en el chat sus preguntas que al final de las rondas vamos a atender sus preguntas también adelante Edgardo con tu contestación muy buenos días a todos coincido con mis compañeros verdad la educación superior tiene grandes retos tenemos un problema o un reto demográfico en el país sabemos que la campana está invertida sabemos que tenemos que atender una población adulta así que nosotros en la universidad de la generación con el propósito de cumplir con nuestra misión que tiene tres principios principales verdad que obviamente la excelencia académica lo que es la investigación y el servicio pues estamos comprometidos a colaborar con el país para poder cumplir con esos retos que son tanto demográfico como socioeconómico así que nosotros lo que hemos hecho es reinventarnos nos hemos reinventado como institución porque nos hemos tenido que ajustar a la realidad de Puerto Rico algo importante que nosotros pudimos observar que los estudiantes que están llegando a nuestras instituciones obviamente los currículos posiblemente no estaban alineados porque con estos problemas de la pandemia con los problemas que han tenido de los huracanes las clases muchas veces han sido remotas los estudiantes de las escuelas superiores han perdido un poco verdad de competencia así que nosotros hemos tenido que en muchas ocasiones establecer procesos y modelos de retención de manera que podamos ajustar nuestros currículos a las competencias por lo que los estudiantes vienen de las escuelas superiores así que ha sido un gran reto para nosotros sé que para los compañeros igualmente en todas las universidades es igual así que los retos son unos desafíos bien importantes que nosotros como institución universitaria tenemos que atender así que yo creo que además de nosotros como universidad en Puerto Rico hacemos lo propio requerimos también del gobierno que colabore nosotros hemos intentado enmendar una ley que muchas veces obstaculiza que nuestro país se desarrolle económicamente una ley que lo que hace es prácticamente establecer que las instituciones de educación superior en Puerto Rico operen y esa ley tiene sus restricciones así que nosotros estamos haciendo nuestra parte pero yo creo que estos foros son bien importantes porque yo creo que tenemos que unirnos las instituciones privadas las instituciones públicas y el gobierno para poder lograr el desarrollo económico que espera que tenga este país excelente gracias continuamos con el doctor Ferrao de la Universidad de Puerto Rico presidente buenos días buenos días muchas gracias y saludo aquí a los presidentes y representantes la Universidad de Puerto Rico y el país tiene grandes retomográficos sobre el cual yo personalmente he insistido mucho pero parece que estoy equivocado porque aquí hay más de 10.000 estudiantes la cosa va bien así que felicito a los organizadores y nosotros los que estamos auspiciando agradecemos la presencia de toda esta gente la inteligencia artificial lo va a cambiar todo muchas respuestas y muchas soluciones van a venir de la inteligencia artificial la economía está cambiando esta juventud tiene unas prioridades hay que entender esas prioridades las universidades tienen que adaptarse a las prioridades de estos jóvenes que no son igual a generaciones anteriores han cambiado mucho hay carreras tradicionales que van a seguir abogados ingenieros contables pero hay otras carreras que hay que ir desarrollando así que es triple el reto y yo creo que las universidades están en Puerto Rico claras de que tenemos que adaptarnos a eso excelente muchas gracias y ahora a mi indirecto jefe en la vecina está en la universidad interamericana recinto metropolitano así que adelante Rafael buenos días buenos días a todos ¿cómo están? un aplauso para todas las universidades quiero extenderle un saludo a mis compañeros presidentes y quiero exhortarles a algo que repetí aquí el año pasado y es que el mejor partido que existe en este país es el de la educación no el de la política así que por eso siempre estamos unidos para la causa de los estudiantes segundo me gustaría que parte de lo que estemos hablando sea de esa educación que necesitamos para la generación que desconocemos ¿quién de ustedes tiene el currículo que va a necesitar un muchacho de aquí a 10 años para que sea exitoso? ese es el gran reto ¿cuál es ese currículo que necesitamos? y los estudiantes en particular necesitan y creo que es el reto más importante que ellos tienen es ¿cómo se van a adaptar a este nuevo entorno laboral? los estudiantes no solamente van a necesitar los conocimientos de su disciplina los conocimientos técnicos sino que necesitan esas destrezas esas soft skills ¿verdad? que llamamos y las hard skills también pero permítame terminar porque sé que tenemos corto tiempo siempre nos están diciendo ¿cuál es el valor de la educación superior? que si los estudiantes quieren carreras cortas pues miren en todas las generaciones que conocemos de acuerdo a la historia eso ha sido cierto ha habido espacio para lo técnico y ha habido espacio para la educación superior pero en mi caso yo les pregunto a ustedes ¿quién de ustedes quiere que el próximo médico de la familia de aquí a 20 años sea porque lo aprendió en su casa únicamente y que no tenga la formación que le podemos proveer las universidades desde un bachillerato si va a la maestría y luego a una escuela de medicina ¿verdad? así que nosotros no queremos regresar a los tiempos de antes cuando la medicina usted decía ese es el médico del barrio porque era realmente un curador era sanador pero necesitamos la educación formal para darle dirección a nuestro país a nuestros estudiantes gracias igual los ingenieros no queremos un edificio ¿verdad? que se caiga así que muy buen punto bueno tenemos la última pregunta para empezar con la discusión ¿verdad? así que vayan preparándose hay micrófonos para que por favor esto se está grabando se puedan escuchar su pregunta y recuerden a los estudiantes de US la segunda pregunta comenzamos con Joyce nuevamente ¿cómo su institución el Sagrado Corazón se está atemperando disculpenme que se me acaba de ir a la nueva realidad laboral para lograr preparar a los profesionales del futuro claro una pregunta sumamente importante nosotros según la literatura sabemos que la educación y todos los trabajos no son lineales así que ese estudiante es muy probable que de 7 a 11 veces vaya a tener distintas profesiones no estoy hablando de trabajos distintas profesiones así que nosotros si preparamos un perito un experto en comunicación o en ciencias pero en Sagrado Corazón tenemos la particularidad de la interdisciplina y esas disciplinas que pueden combinar estudiantes que por ejemplo puede estar estudiando química y puede estar haciendo una concentración menor en teatro en artes así que eso es una particularidad que Sagrado está llevando a cabo para poder atemperar a esas necesidades laborales que sabemos que el estudiante tiene que saber distintas aplicaciones distintos conocimientos distintas destrezas porque en el mundo en el presente y en el futuro no va a ser lineal y va a necesitar distintas destrezas así que eso es muy importante que cada estudiante pues lo tenga y definitivamente pues en Sagrado nos estamos preparando para eso no solamente que se gradúen pero nosotros también estamos llevando a cabo unas encuestas que se llaman First Destination Survey y el estudiante a los seis meses de haberse graduado de Sagrado Corazón les estamos preguntando ¿dónde están ustedes? ¿están trabajando? ¿en qué están trabajando? porque es nuestra responsabilidad también no llegar hasta que se gradúen pero ¿qué es lo que están haciendo? y un 77% de esos estudiantes nos están diciendo que a los seis meses han podido conseguir un trabajo relacionado a lo que están estudiando así que es continua comunicación ok si no podemos contraer ellos nos unimos así que chévere gracias estaba pa pompearnos by the way you can see the captions in the mainstream also the ones in soon you can see the simultaneous translation in your screen ok so be aware of that ingeniero su respuesta bueno la universidad politécnica desde que se fundó en el 1966 se fundó con un pilar muy importante que es flexibilidad nosotros nos fundamos con una oportunidad que había de ofrecerle educación al profesional que estaba elaborando en esos momentos en el mismo centro de la milla de oro en san juando estaba en aquel momento la mayor población y hoy día la mayor población de puerto rico la flexibilidad ha sido nuestro principal pilar para el desarrollo de la institución ofrecemos nuestras clases son en trimestre diurna nocturna sabatina y desde ya hace más de 15 años ofrecemos cursos en línea para que el profesional que no puede llegar a la universidad usamos tecnologías emergentes la educación apoyada en tecnología educación presencial y educación virtual con todas las realidades que existen la virtual la inmersiva la aumentada hoy en día tenemos ocho programas de ingeniería totalmente en línea 100% en línea entre programas subgraduados y programas graduados la flexibilidad es lo que está pidiendo el estudiante y aquí estamos para ofrecérsela también nosotros tenemos un modelo educativo que es practice based learning en el cual el estudiante ya desde el tercer año está expuesto a la industria mediante proyectos en sus cursos y culmina con el capstone design project que es un proyecto de carrera para demostrar sus habilidades para poder graduarse eso pasa en todas nuestras escuelas y el 99% de nuestros estudiantes ya sale con trabajo aplicado lo que estudió así que es un orgullo para nosotros poder llenar las necesidades del estudiante y de la industria excelente gracias seguimos con Rosalí en la respuesta como Ana Gementes se está temperando para notificar nosotros cumplimos la universidad de Ana Gementes cumple 75 años de fundada en Puerto Rico es muy importante para nosotros doña Ana nuestra fundadora cuando establece la universidad lo hace tomando en cuenta una base filosófica humanista donde establece que la educación no es un privilegio que la educación es un derecho mirando ese principio básico de la fundación de Ana Gementes nosotros hemos optado por identificar áreas de oportunidades en Puerto Rico que la realidad es que los estudiantes no tienen ese derecho para educarse así que este año estrenamos la primera escuela de medicina veterinaria de Puerto Rico así que Puerto Rico ya tiene un doctorado en medicina veterinaria autorizado por APMA para operar así que eso es un ejemplo de lo que estamos haciendo porque la realidad es que el estudiante tenía que emigrar fuera de Puerto Rico estudiar la carrera de medicina veterinaria y lamentablemente muchos se quedaban fuera volvimos a repensar nuestros programas académicos y desarrollamos el primer programa en medicina dental de una institución privada en el país que se estrenó con una corte de 45 estudiantes este año decidimos también crear la primera escuela de terapia física privada en el país porque la realidad es que la población que emerge la población geriátrica hay mucha necesidad de este servicio y nos hemos dado cuenta que realmente son muy pocos los estudiantes que pueden estudiar esta profesión así que nosotros lo que hemos hecho es mirar aquellas áreas de oportunidades donde los estudiantes no tienen el derecho hoy para poderse educar inclusive hemos abierto nuestro el phd en toxicología y diseño de droga que capacita muy bien a los estudiantes para poder identificar áreas de oportunidades para medicamentos y trabajar con condiciones que existen y toxicidad en términos de efectos secundarios de medicamentos así que lo que hemos hecho es reinventar crear programas académicos para la población y el país como los necesita hoy esto nos ha permitido traer gente de afuera el 40% de los estudiantes del doctorado en medicina veterinaria y de medicina dental son de Estados Unidos hemos logrado que regresen profesionales puertorriqueños que estaban ejerciendo estas carreras en Estados Unidos están están con nosotros como parte de la facultad así que lo que hemos hecho es cumplir con el principio filosófico que doña Ana G. Méndez estableció desde el primer día que hizo nuestra institución así que el programa ahora que es un programa de adultos es un programa que está dirigido a que los estudiantes con experiencia dirigido a la andragogía ¿verdad? pues son estudiantes que ya tienen experiencia universitaria o laboral así que no mezclamos los estudiantes adultos con los estudiantes jóvenes porque la experiencia obviamente tiene un requerimiento adicional ¿verdad? así que estamos bien fortalecidos con el programa ahora y obviamente nuestra institución en línea ¿verdad? que tenemos programas totalmente en línea así que lo que hemos hecho es atemperarnos a la realidad del país gracias vamos a continuar las últimas dos contestaciones para abrir al público abrimos el espacio para que puedan pasar y puedan tener este contacto directo con los presidentes de algunas de las más grandes instituciones en la isla adelante doctor Ferrao la Universidad de Puerto Rico por ser la más antigua y la primera 1903 tiene una presencia una trayectoria en el país y nuestros 11 recintos están en toda la isla de norte a sur de este a oeste la presencia la trayectoria de la Universidad de Puerto Rico varios gobernadores han sido graduados de la Universidad de Puerto Rico hemos tenido entre nuestros profesores cinco premios Nobel entre ellos Juan Ramón Jiménez recordado a nivel mundial y tenemos toda la gama de oferta académica maestría doctorado bachillerato actuales y las carreras tradicionales que siempre van a existir medicina ingeniería contabilidad derecho es una universidad que cubre toda la amplia gama de necesidades claro hay que adaptarse y la universidad se tiene que adaptar la de Puerto Rico a las nuevas necesidades lo estamos haciendo pero entusiasma venir aquí y ver esta juventud obviamente ese entusiasmo es contagioso y la universidad que está siempre donde se necesitan sus necesidades va a adaptarse a ese nuevo país y de nuevo la universidad de Puerto Rico la mejor la más antigua y la que tiene la trayectoria académica reconocida así que nuestros colegas amigos estamos ofreciendo todos nosotros al país alternativas gracias doctor Ferrao yo sé que hay un público también anglosajón que no le hemos hablado ¿verdad? bueno pero ellos tienen su traducción simultánea al español muy bien al inglés del español al inglés si están aquí pero yo creo que yo no esperaba decir esto pero es que se han puesto a ver cuál es el más viejo y demás pero nada pues después de Ferrao pues nosotros no solamente tenemos 112 años ya a punto de 8 años más para los 113 la universidad de Puerto Rico también una universidad ¿verdad? de 1903 yo creo que la exhortación que debemos de enviar hoy aquí también no es lo que únicamente lo que ofrecemos porque entre todos ofrecemos muchos programas pero nosotros necesitamos darle experiencia de aprendizaje a los estudiantes y necesitamos hacerle una exhortación porque en la universidad nosotros tenemos más de 340 programas 100 programas totalmente online hay programas totalmente en inglés pero necesitamos que haya más espacio para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas ¿verdad? y tengan esa experiencia yo pienso en mí cuando yo estaba en la universidad yo cogía todos los veranos y buscaba un trabajito donde yo pudiese aprender algo más para ponerlo en el resumen para cuando fuera a buscar ese primer empleo ¿verdad? así que es una exhortación a que podamos abrir más espacio a los estudiantes para que puedan hacer prácticas mientras están estudiando yo creo que todos los programas tienen esa posibilidad pero necesitamos más espacio incluyendo fuera de Puerto Rico así que no voy a repetir lo que ellos dijeron para que podamos tener más tiempo gracias claro que sí ahora nuevamente un aplauso a los presidentes y ahora estamos listos para tener las preguntas del público agradeceríamos que por favor utilicen el micrófono que esté ahí ya tenemos a alguien el micrófono donde está no te preocupes que aparece aquí tiene aquí tiene aquí tiene eso es nada más la pregunta si su nombre si está en alguna universidad o su rol muy buenos días muy buenos días a todos ustedes estimados presidentes mi nombre es Mariana Ocasio estudiante de Ana G. Vende en el recinto de Carolina este año empiezo un internado en un área de ciencia y como todo estudiante que se va a ajustar a este cambio es uno de incertidumbre pero también te doy una felicidad porque por fin va a entrar a este mundo de profesionalismo así que mi pregunta para todos ustedes es ¿cuál es su consejo para todos esos estudiantes que van a entrar a ese mundo laboral por medio del internado y cómo ellos pueden aprovechar esta oportunidad al máximo? El que guste contestar ¿es para alguien específico tu pregunta? Para cualquiera ok el que se anima a contestar ella habló de la experiencia de internado y es que el ruido es muy fuerte repite la última parte de la pregunta la pregunta ¿puedo acercarme? sí claro saco el micrófono muy bien así me gusta y by the way ¿qué prefieres macaroni o chili? Chili ok puedo repetir la pregunta por todos ustedes cualquiera de ustedes puede contestar este año empezó un internado yo soy estudiante de biotecnología y yo quiero aprovechar esta oportunidad al máximo pero como esto es un gran cambio y estoy entrando al mundo laboral me trae incertidumbre así que mi pregunta es ¿cómo puedo aprovechar esta oportunidad al máximo y desarrollarme tanto como estudiante pero como profesional también? bueno si le contesto primero te felicito porque es un paso muy importante hacer estos internados para tú realmente poder desarrollarte al máximo te voy a dar dos consejos uno trata de conocer la mayor cantidad de personas dentro de lo que es tu propio entorno laboral dentro de tu propia industria y segundo haz muchas vinculaciones con asociaciones relacionadas para que entonces puedas también tener tus posiciones de liderazgo dentro de tu carrera así que te doy esos consejos muchísima suerte y es una excelente opción la que seleccionaste como hablaste de biotecnología cuando yo era rector del recinto agresivo de la interamericana creamos un programa que se llama Xerox Legacy Program y es para los estudiantes de ciencia en especial para los de biotecnología en donde le proveemos primero experiencias de investigación desde el tercer año y el cuarto año para que eso les ayude también a conseguir prácticas o internados para que antes de que se puedan graduar pues ya vayan teniendo ese sabor de lo que es trabajar porque una vez terminamos y empezamos lo primero que nos dice es no tienes experiencia así que tienes que tener un mentor a tu lado pero si tú vas cosechando esa parte de la investigación sobre todo en la ciencia ¿verdad? y también puedes buscar un internado ya sea de tu departamento o por gestión propia eso te va a facilitar mucho la entrada al mundo laboral excelente muchas gracias y el regalo que le di es un certificado gratis para mejor dicho un certificado para un aperitivo o un postre gratis ella prefirió chiquis así que con el morten la veo alguna otra pregunta aquí tengo en el zoom tengo preguntas también enfocadas a específicamente Rolly Martínez Díaz no sabemos de qué institución pregunta ¿qué internados hay disponibles para estudiantes en el campo de turismo y que al hacer el internado ¿cómo puede seguir estudiando sin atrasarse? nosotros como ustedes conocen la Universidad de Ana Jiménez tiene una escuela internacional de turismo y de artes culinarias así que hay acuerdos con diferentes instituciones en Estados Unidos Europa y en todo el mundo así que el estudiante una vez entra al programa de hotelería o artes culinarias se orienta y dependiendo de su área de interés si es en el área de hotelería en Estados Unidos si es en el área de artes culinaria europea pues se hace las gestiones para que ese estudiante pueda cumplir con ese deseo que obviamente lo importante de estos intercambios y estos internados es la especialización o la concentración ¿verdad? en un futuro así que están disponibles en todos nuestros programas de hotelería y artes culinarias de hecho es de UAGM la estudiante acaba de escribir tenemos una pregunta aquí en lo que sigue en las del chat adelante su nombre y de qué institución si alguna buenos días mi nombre es Adelice y soy estudiante de Edepet University y recinto Manatee mi pregunta para cualquiera de los presidentes es según muchos estudios está saliendo que hay algunas ciertas profesiones que de 10 a 15 años van a estar obsoletas o van a dejar de existir ¿qué ustedes le dicen a esos estudiantes que quizás están haciendo un bachillerato ¿verdad? o estudiando actualmente y dicen oye pero de aquí a 10 años quizás lo que yo estoy estudiando va a dejar de ser una profesión ¿qué le dirían para seguir motivándolos? ¿quién quiere? nunca pares de estudiar siempre continúa toda tu vida estudiando puedes estudiar algo hoy y mañana cambiar y estudiar una nueva carrera aquí yo veo en Puerto Rico específicamente más allá de retos es oportunidades en Puerto Rico hay sobre 40 universidades y sobre 124 unidades académicas o sea las 40 universidades y todos sus recintos aquí lo ves aquí lo ves puedes estudiar desde veterinaria ingeniería las 400 carreras entreamericanas estamos aquí para el desarrollo económico de Puerto Rico siempre estudia y siempre busca el granito de arena cual tú vas a aportar gracias ¿alguno más? si quisiera yo añado sí y seguimos con las preguntas vamos a tratar de que solamente uno o dos contestes estudiar nunca está de más tener un bachillerato nunca está de más los estudios universitarios siempre son provechos correcto ¿prefieres chile o macarrones para tu certificado? macarrones ¿no? 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 i'm Mary Jo Parker i'm going to ask in English practice your Spanish you're doing good no no i can't get all the words out wonderful to see all of you here as presidents of major universities at in Puerto Rico what are you doing to help get your citizenry established as voting principles in the in the presidential election in the future what are we doing for what how are you changing so that they can vote in the presidential election what are your initiatives well first of all you know that Puerto Rico we don't have the right for votes for president of the United States exactly why i'm asking okay i didn't este razón que te doy el pregunta que pueden hacer que podemos hacer para que que participar en las elecciones si de presidente están graduando personas pero no pueden votar para el president que pueden hacer todos well remember this is a matter of political situation as long as Puerto Rico as a commonwealth we don't have the right to vote there's this is a split country in terms of politics so there's one party that even though it's less than 50% advocates for statehood if they become if Puerto Rico becomes state then we will have the right but as it is right now as a commonwealth there's no indication that every effort that has been made by all the political parties that we could vote for president however we have a resident commissioner that is our voice in Washington that's so far the most that we have been able to achieve great thank you we have another question gracias Mary Jo tenemos una pregunta en el chat y luego cerramos con las últimas dos no no con las últimas dos presentes y nos dicen para cual presidente aquí Javier Gascot dice buenos días le pregunto a los presidentes cuál de contesté uno por favor ustedes al comienzo del panel discutieron sobre cómo la inteligencia artificial va a cambiar cómo se educa y los trabajos en el futuro mi pregunta va dirigida a cómo ustedes ven esto de la inteligencia artificial afectando carreras en la medicina pero usted que tiene su escuela de medicina la medicina es una de las profesiones tradicionales tiene distintas especialidades muchas subespecialidades requiere una estructura hospitalaria por eso el recinto de ciencia médica está en centro médico que son dos entidades distintas la posibilidad de desarrollo es enorme ahora esa es una carrera que requiere vocación y años de estudio no es para todo el mundo y digo lo sé por experiencia familiar la universidad está disponible para encaminar a los estudiantes pero de nuevo es de las carreras tradicionales de muchos años muchas especialidades mucho sacrificio y talento y vocación si no la tiene mejor la inteligencia artificial me imagino que ayudará en ese proceso definitivamente obviamente no va a cortar los años pero hacerlo más fácil Yolanda Yolanda es una de las estudiantes de los Estados Unidos pero ella es español así que adelante es Yolanda de John Jay College of Criminal Justice muchas gracias y bienvenidos mi pregunta es como estudiante si yo estoy estudiando administración pública y he podido identificar unos cuantos problemas unas cuantas situaciones pero una de las cuales me ha preocupado más es a la ayuda financiera como estudiante he podido ver que muchos de nosotros tenemos que coger cuatro y cinco clases para poder tener para ser elegible para que se nos ayude con la ayuda financiera ustedes como presidentes y personas que afectan las universidades y el futuro de los estudiantes ¿cómo se aseguran de que un estudiante que tenga el deseo de graduarse estar en la universidad que solamente puede tomar una clase o dos pueda tener los recursos para poder asistir sin tener que preocuparse de que no cualifique gracias si quiere yo puedo decir algo rápido y ustedes claro que sí yo creo que es parte de nuestra responsabilidad como líderes poder ayudar a los estudiantes a obtener su ayudas económicas el cinco por ciento del presupuesto bruto de la universidad interamericana está destinado a becas institucionales además de todas las becas que ellos puedan recibir de título cuatro pero por ejemplo en este caso como servidor yo llevo diecisiete años en la universidad y dieciséis años llego con un día de recaudación de que ahora en octubre entregamos sobrepasamos el primer millón de dólares en esa única actividad así que yo creo que está de parte de todos nosotros porque estudiantes como ellos llega a haber sido por beca y muchos de ellos no van a saber lo que es los que son de mi edad a lo mejor lo saben cuando era BOG era lo que nosotros podíamos acceder así que es nuestra responsabilidad no sé si quieran es lo mismo o sea las universidades y la UPR en este caso a través de la asistencia económica y la ayuda económica muchas de ellas ayuda federal y otras a través de los programas de que tenemos una fundación de la Universidad de Puerto Rico para becar ayudar y proveer toda la asistencia económica posible claro nunca es suficiente siempre hay necesidades siempre va a haber estudiantes que por X o Y razón pero lo importante es el estudiante tiene que utilizar los canales hacer sus solicitudes de ayuda y la universidad canalizar toda la asistencia económica a cada estudiante y obviamente el estudiante el estudiante tiene que plantear su necesidad claramente ahí está la FAFSA que cada vez es más difícil de llenar pero bueno hay que llenarla todo el mundo trabajando y solamente quisiera añadir no solamente el estudiante los padres también porque cuando estamos hablando de estudiantes menores de 18 años necesitamos involucrar a los padres en todas esas decisiones también quería aprovechar para decir que tenemos representantes de la Comisión de Educación de Casa Blanca o sea de White House en Washington D.C. que están tienen una mesa a la mano izquierda si están de frente a la tarima donde están promoviendo oportunidades de becas y oportunidades de internados en Casa Blanca y en las agencias que ellos lideran además de todas las oportunidades que se ofrecen aquí en las universidades y también nuestros partners American Heart Association aquí a mi derecha están también promoviendo sus internados que tienen costeados por la American Heart Association así que ahora hay muchas oportunidades así que les invitamos a que pasen en el resto de lo que queda del Zoom que acaba a la una de la tarde a beneficiarse de todo lo que se está ofreciendo aquí y de las universidades alguien más quería decir la última pregunta para cerrar de Colombia muy buenas muy buenos días Edra Acevedo hago parte de la Universidad Cooperativa de Colombia este panel es el fiel reflejo de lo que normalmente se discute también en países como el nuestro en Colombia también estamos hablando acerca de las falencias de las competencias con que los estudiantes llegan desde el colegio estamos hablando de inteligencia artificial estamos hablando estamos hablando de las actualizaciones de los microcurrículos de los programas obsoletos ahora hola hola ahora ahora sí repito no no ok ok ahora si estamos viendo que somos muy similares en las discusiones académicas que estamos teniendo cómo cómo poder de pronto desde Puerto Rico acompañar esas universidades latinoamericanas que a veces remamos solas si a veces estamos remando solas por tratar de brindarle a nuestros estudiantes una educación de calidad que ustedes están de pronto al lado de un país que les pueda brindar muchas oportunidades cómo podemos abrir esa puerta cómo podemos abrir ese acompañamiento que puedan brindarles ustedes a universidades como la nuestra así mire nosotros en la Universidad de Ana de Méndez actualmente tenemos dos proyectos importantes con dos universidades en Colombia que es verdad es unos intercambios para medicina veterinaria tenemos uno para terapia física y tenemos otro para medicina dental son tres de las tres mejores universidades de Colombia lo importante de esto es que nosotros hemos logrado un proceso constructivista hemos identificado lo mejor que tiene Colombia y Colombia ha identificado lo mejor que tenemos nosotros y hemos desarrollado programas bien robustos así que este proceso de intercambio va a ser mucho más fácil porque la realidad es que los currículos lo hemos alineado inclusive con el Ministerio de Educación de Colombia esto simplemente es un ejemplo pero yo sé que todas las universidades lo venimos haciendo con otras instituciones de Latinoamérica así que esto realmente es una realidad y se está haciendo ya actualmente por lo menos en Ana de Méndez lo estamos haciendo con varios programas así que yo creo que no debemos ser egoístas debemos mirar otras partes del mundo la realidad es que la educación debe ser una totalmente global tenemos que ajustarnos a la realidad de nuestros países hermanos y eso pues nos ha ayudado muchísimo a nosotros en la Universidad de Ana de Méndez a tener programas que sirvan ¿verdad? y que el estudiante pueda ejercer en ambos países ¿Alguien más? Compañero rapidito yo creo que es importante que este panel es auspiciado por HEDS HEDS está constituido por presidentes de las universidades de Puerto Rico y cada uno de nosotros en su carácter individual por ejemplo nosotros tenemos sobre 100 acuerdos internacionales pero todos los presidentes de HEDS hacemos esa extendemos ¿verdad? hacia otras instituciones precisamente para poder mostrar lo que es la educación superior de Puerto Rico con esos países así que no estamos limitados a un solo país porque hay instituciones de hecho Colombia tiene instituciones que son parte de HEDS así que aquí por ejemplo la universidad cooperativa ellos están aquí porque están en relación con nosotros y por eso es que yo creo que hemos crecido en estos últimos 30 años sí de hecho gracias presidente por ese reconocimiento y de hecho él es parte del Student Passport que es la primera vez que no solamente traemos universidades a que ofrezcan ¿verdad? y interactúen con los estudiantes nuestros sino trajimos estudiantes para que conozcan y durante toda la semana por eso te doy un saludo y un saludo Gracias. Esto educativo y nos enorgullece ser parte también de este legado de la educación en Puerto Rico, de poder trabajar en colaboración con las instituciones y de poder servir a los estudiantes en Puerto Rico y ofrecerles oportunidades. Excelente. ¿Alguien más? ¿Ingeniero? Rosalía. Bueno, a todos esos estudiantes, y gracias aquí a los presidentes y representantes de presidentes, a todos esos estudiantes que están, y los papás que deciden muchas veces la Universidad de Puerto Rico, así como estas otras universidades de alta calidad todas, estamos en la espera de esos estudiantes para hacer el futuro de Puerto Rico juntos. Excelente. Ahora sí, gracias. Todo esto que se está grabando, toda esta información la pueden conseguir en nuestro website, también si nos siguen en las redes, ¿verdad? Pueden enterarse de estos eventos y muchos más que tenemos durante el semestre. Totalmente libre de costo, así que los invitamos a seguirnos en las redes. Agradecemos a los casi 100 personas que siguieron conectados desde las 9 de la mañana. Estuvimos sobre 200 personas, sobre todo estudiantes, por Zoom. Gracias por estar aquí, por mantenerse conectados y también gracias a The Zoom. Aquí tenemos a Stephanie Pérez, que fue el tercer año, que es aliado del Zoom para poder llevar a ampliar la misión. Y Jonathan, que es el otro coproductor, debe estar por ahí, Jonathan Falcón. Gracias a ellos esto fue posible también. Gracias a la American Heart Association, que también nos dio un excelente donativo para poder costear toda la tecnología y todo lo que hemos hecho para que no solamente los que estén aquí puedan llegar más allá. Muchos estudiantes trabajan, no podían, pero se conectaron. Se está grabando y luego se va a compartir. Así que gracias, presidentes, por estar aquí. Y gracias a todos los que participaron. Un aplauso. Y no se me vayan para tomar una foto final. Gracias. Gracias.